Música Bueno, creo que es un sueño en el cual todas estamos buscando sea de una manera u otra Creer en una mujer siempre ha sido complicado pero digo, hoy que está la oportunidad para muchas chicas me incluyo y me incluyo a mi compañera Guille, creo que tenemos que aprovechar y sacarle jugo y seguir sembrando nuevas cosas Para mi, Mia Hamm siempre me ha gustado su filosofía También es Marta es una delantera de Brasil que también juega de contención siempre me he inspirado en ella porque ha sobresalido en muchas de sus zonas y pues en Brasil que casi no hay como mucho fútbol femenino y todo es de las mejores del mundo y pues está brillando por sí solo Tanto hombres como mujeres podemos hacer lo mismo podemos jugar a alto rendimiento y también demostrar que Puebla a pesar de que es un equipo debutante va a dar la cara por por todas las jugadoras por todas nosotras y vamos a intentar hacer el mejor papel que se pueda ¿Por qué no calificar en una liguilla y más adelante ¿Por qué no pensar en un campeonato? Es que sigan apoyando al equipo femenil Puebla y sigan creyendo en nosotras y sigan creyendo en Services